En el taller, ¿dónde estamos todos? En la caja, en la bicicleta, en la comunidad, en los habitantes, en el centro de la ciudad, en la lluvia, hacia allí, hasta luego, cinco, seis, ven 너무 ahí el mundo también está ¡Suscríbete! 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 ¡H grito! Aquí lo son los chicos ¡Suscríbete al canal!